Hola a todos, mi nombre es Jessica Mercedes, yo soy directora de Pulsosocial.com Pulsosocial es un medio que cubre emprendimiento tecnológico en toda América Latina y tengo junto a mí a Andrés Barreto, como la mayoría lo conocen que es recurrente en Campus Party desde el 2009 por ahí creo que tu primero fue México, si no me equivoco, bien es fundador de GrooveChark, OnSwipe, CodeRise, Social Atom, como pueden ver acá y con Edgar que es su primer Campus Party, verdad así que vamos a tener una persona ya con experiencia en Campus Party y otra que está aprendiendo todo lo que es esto entonces hoy vamos a hablar cuál es el futuro del emprendimiento de 5 a 10 años, qué hay que hacer y qué no hay que hacer y yo estaba hablando con ustedes chicos y me habían dicho, tú habías hecho un statement Andrés de que el futuro del emprendimiento en América Latina es que empresas como Twitter, Facebook y Google van a ser creadas desde América Latina entonces partiendo de ese statement me gustaría primero que ustedes se presenten vamos a iniciar con Edgar y luego con Andrés y luego vamos a continuar el tema por ese statement listo, buenas noches, mi nombre es Edgar Duque, yo soy director de Social Atom Ventures trabajo con Andrés y con Jessica en el grupo de Social Atom Group yo soy colombiano, nací en Bogotá pero me mudé a los Estados Unidos a los 7 años y me crié en los Estados Unidos estudié economía financiera en Nueva York entonces un poco el fondo es diferente a Andrés, el resto del equipo posteriormente hice mi MBA también en la Universidad de Rochester estudié gerencia internacional y finanzas corporativas y ya también tuve experiencia pues en banca privada con clientes latinoamericanos trabajando desde Miami, desde Nueva York y también estudié en Beijing y en Hong Kong también he trabajado con clientes en banca de inversión en el Medio Oriente y en Nueva York y después de hacer mi maestría y estudiar en Asia decidí regresar al Medio Oriente para trabajar en Management Consulting con clientes de Bahrein, de Arabia Saudita, en Dubai, Qatar y de la India pues para tener un aspecto mucho más global fue en el 2014 que hice el cambio de todo este fondo pues con un background de finanzas y de capital banca privada más hacia el emprendimiento y el capital privado yo estudié con Andrés en bachillerato, nos conocimos en la Florida y desde ese entonces seguía todo lo que él estaba haciendo en el ecosistema de emprendimiento en América Latina todo lo que hacía para apoyar las diferentes startups con las que trabajaba y fue en el 2014 que decidí hacer el cambio regresarme más a esta parte, al occidente unirme a Andrés y el resto del equipo de Social Atom para trabajar con emprendimientos de tecnología que sean globales desde el primer día y así pues contribuir todo lo que he aprendido las diferentes experiencias para trabajar con los emprendedores que tienen una visión global y así ayudarles a alcanzar sus metas mucho más rápido Entonces podemos decir que tú ayudas a las startups con lo que no mucho les gusta a los emprendedores que son los números Correcto, sí, les ayudamos yo trabajo con ellos para crear los planes de negocios estados, modelos financieros alistamiento financiero cuando vaya a tener una ronda de capital o cuando ya empiece a finalizar y a concretar más los planes de crecimiento entonces aterrizarlos y guiarlos paso a paso de cómo financieramente pueden ir avanzando y escalar su modelo de negocios Fue genial Andrés Bueno, yo soy Andrés Barreto soy emprendedor serial e inversionista yo empecé a los 18 años emprendiendo en la universidad porque a mí me iba muy mal en la universidad es más, creo que yo me gradué del colegio gracias a que Edgar me prestaba las tareas y a los 18 años fue que creé GrooveShark un servicio de streaming de música que le llegó a 35 millones de personas al mes 9 años de litigio cerró por fin el año pasado pero aprendí que se podía emprender desde cualquier lugar del mundo porque esto fue una empresa creada en un pueblito muy pequeño llamado Gainesville Florida es solamente 100 mil personas 50 mil estudiantes como sabía que se podía crear algo desde América Latina del tamaño de GrooveShark decidí investigar qué había en la región qué había de emprendimiento, de tecnología visité México, fue mi primer país para investigar y creé Pulso Social el medio que hoy lidera Jessica después creé una agencia de relaciones públicas Social Atom PR una red de publicidad que se llama OnSwipe la vendí hace dos años hace 2014 hace dos años la vendí es una empresa que llegó a 55 millones de electores al mes levantó alrededor de 17 millones de dólares tuvimos los mismos inversionistas que Facebook, Twitter, Google Top pero lo que no muchos saben y que para mí es un orgullo poderlo decir y que fue realidad es que esa empresa se creó desde México o sea una empresa que fue la red de publicidad más grande en Estados Unidos para dispositivos móviles se creó es más desde aquí desde Guadalajara en un hostal en el centro lanzamos la primera versión del producto empezamos a tener clientes unas semanas después en 30 días levantamos un millón de dólares tres meses después levantamos 5 millones de dólares y con esto demostré que sí existe el talento en América Latina específicamente en México para hacer empresas de alto impacto y ya desde el 2013 me dediqué a ser inversionista y hoy invertimos en empresas de tecnología que desde América Latina crean productos que se venden en Estados Unidos estamos invirtiendo en más o menos una empresa al mes hemos invertido en 50 empresas invertimos en toda América Latina y todo Estados Unidos y digo para ya responder la pregunta creo que el futuro de aquí a 5 o 10 años vamos a evolucionar como región de una región que es muy buena copiando modelos que funcionan en Estados Unidos aplicándolos al mercado local mercado libre, despegar y otros a ser una región que innova desde acá para el mundo de la misma manera que Israel o Estonia crean productos no para Estonia no para Israel sino para el mundo caso Waze o caso Skype creo que en América Latina está el talento está el ecosistema y ahora pues gracias a nosotros está el dinero para hacer que ese tipo de empresas en 5 a 10 años veamos que el próximo Google y Facebook sean creados desde México desde Colombia, desde Argentina no inicialmente para México, Colombia, Argentina sino directo a competir en Silicon Valley manteniendo el equipo de ingeniería aquí el talento acá, la investigación acá que es el valor o el asset el recurso más valioso de todos no es la incubadora no es el fondo de inversión es el talento humano y ahí es donde yo veo el futuro listo Andrés entonces tú estás invirtiendo en empresas y tu modelo de inversión es que tengan el equipo acá en América Latina ya sea México ya sea Colombia pero que vendan en Estados Unidos pero ahí viene mi primera pregunta Estados Unidos es más caro ¿qué hago? bueno cuando alguien crea un producto mi recomendación siempre es antes de lanzar ese producto o sea primero un excelente equipo resolver un problema propio programar el producto pero antes de lanzarlo y esto es algo que la mayoría de personas están en desacuerdo pero les tengo toda la información para demostrarles que es cierto no lancen en México no lancen en Guadalajara tienen que lanzar el producto donde haya más clientes con más dinero y que entreguen ese dinero más rápido si la respuesta a eso es que en México hay más clientes que tienen más dinero y que lo entregan más rápido entonces sí, lancen en México pero la mayoría de veces la respuesta a esas tres condiciones es Estados Unidos hasta hoy por lo menos el mercado más rentable del planeta es Estados Unidos entonces el no lanzar donde hay más clientes que tienen más dinero y que te lo entregan más rápido implica que vas a lanzar un producto donde hay menos clientes que tienen menos dinero y que se demoran más tiempo en entregártelo esto significa que va a requerir más dinero más trabajo más tiempo para obtener menores resultados y lo que normalmente siempre me dicen después de eso no, es que voy a lanzar primero en México ahí va el primer don't ¿qué no hacer? no lanzar primero en México en Costa Rica en Colombia lo que sea porque los invito a que me den la respuesta a esta pregunta ¿qué empresa lanzó primero en México luego Colombia luego Argentina luego Estados Unidos y por ende se volvió número uno en el mundo les dejo la tarea que lo piense ¿quién conoce alguna acá levantando la mano? no ninguna entonces cada vez que me dicen ah no pero es que Mercado Libre sí, Mercado Libre es fantástico ojalá yo fuera inversionista o fundador de Mercado Libre pero Mercado Libre no es el número uno Amazon es más grande y empezaron alrededor de la misma época despegar no es el número uno del mundo lo pudieron pudieron haber sido el número uno si lo han lanzado primero en Estados Unidos entonces yo diría que esa es como si no tienes dinero si no tienes tiempo es mejor lanzar donde consigues más dinero en menos tiempo entonces como tenemos que lanzar primero ¿cómo lanzamos en Estados Unidos? bueno eso yo se lo dejo a Edgar que es el experto en internacional y global ya que Estados Unidos Asia América Latina si yo tengo un producto ¿cómo lo lanzo en Estados Unidos? bueno para iniciar no significa que porque no estés necesariamente en los Estados Unidos no puedes hacer todo el trabajo para lanzar tu producto allá o llevar las noticias que tú estás haciendo de tu producto de tu empresa al exterior pues ahora con el internet todo se puede porque puedes estar trabajando con tu equipo aquí desde México desde Colombia desde Chile y estar vendiendo y haciéndole el targeting a los clientes en Estados Unidos entonces lo que nosotros siempre hacemos con las empresas en las que invertimos las que acompañamos y les damos nuestro apoyo es ayudarles a crear una estrategia de relaciones públicas porque con eso es que tú inicias a que los clientes potenciales en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo se empiecen a enterar más de tu producto teniendo tu equipo desde acá entonces lo importante es crear esa imagen positiva mantener esa imagen positiva y empezar a llegarle a ese mercado target a ese mercado objetivo que está en los Estados Unidos y uno inicia al principio es identificando el mercado haciendo una segmentación entonces tú defines tu mercado objetivo y dices bueno por medio de los medios qué medios leen esos potenciales clientes ya sean individuos o sean empresas y después dices bueno qué periodistas se enfocan en esos diferentes medios con esa información tú empiezas a construir tu base de datos para los medios a los que les quieres alcanzar en los Estados Unidos y pues no significa que si tú no conoces a algún periodista no puedes conseguir la información porque entras a un internet entras a un internet buscas un artículo de ese periodista sea New York Times Financial Times Entrepreneur y al final buscas vas a encontrar el nombre de ese periodista con el correo electrónico y si no pues te lo averigües en el internet y empiezas a construir tu base de datos haciendo como un pipeline de estos medios con esos periodistas entonces ya con esa información lo que tú tienes que definir es qué información le quieres compartir entonces ahí tú dices bueno cómo me quiero posicionar yo qué es lo que estoy ofreciendo pero manteniendo en mente siempre cuál es el problema que estás resolviendo y cuál es tu solución con esa información tú creas tu pitch así como para un inversionista vas a arrancar con tu pitch para medios ¿cierto? fuera de explicar pues el problema y solución tienes que hacer una forma interesante y que sea pues apasionada para que el periodista le suene y diga bueno lo quiero publicar y no es que ya tengas que haber lanzado o vayas a lanzar pero lo importante es hacer este PR esa actividad todos los días teniendo actividad ¿cierto? porque con PR no es publicidad que tú pagas para tener ventas o usuarios o clientes nuevos lo que quieres es que cuando la persona ya escuche tu producto más adelante diga ah bueno sí me sonó porque hace unos meses vi un artículo en el New York Times ¿cierto? entonces tú empiezas a construir esta alianza con tus clientes potenciales y con los medios porque también tienes que hacerte pues amigo de los medios en los que quieres que publiquen y así cuando tengas una noticia ya bien grande como el lanzamiento pues ya te conozcan el producto entonces con ese lado vas fidelizando los medios en los Estados Unidos y tus clientes futuros genial y solo como anécdota los 55 millones de lectores que llegué a tener en OnSwipe los 35 millones de oyentes que llegué a tener a GroupShark los 600 mil emprendedores que hay en Pulso Social nunca he comprado un banner para adquirir un cliente todo siempre sin dinero ha sido a través de prensa y a través de relaciones públicas y también por eso es que creé una agencia de relaciones públicas para ayudarle a los emprendedores no tener que darle el dinero directo a Google o directo a Facebook para tener ese tráfico porque yo he hecho el cálculo con emprendedores me he sentado y hemos mirado ok si yo invierto 50 mil dólares en tu empresa y tú tomas esos 50 mil dólares y compras tráfico en Google o en Facebook yo hago como inversionista yo hago menos dinero de retorno de inversión en tus acciones que si yo hubiera tomado ese dinero y hubiera comprado acciones de Google directamente entonces la manera cuando la publicidad si es sostenible comprarla o comprar un usuario es cuando un usuario te va a traer otro gratis o un usuario te paga tanto dinero que recupera la inversión inicial te deja ganancias y te deja más dinero para comprar otro usuario pero antes de eso la mejor estrategia en la que yo he usado toda mi vida relaciones públicas hacer que los medios hablen de ti listo esta siguiente pregunta te la quiero hacer a ti Andrés porque Edgar dio unos pasos para uno para contactar periodistas en Estados Unidos tú cuando estabas creando OnSwipe no te hiciste la pregunta pero yo no conozco a nadie ¿cómo tú resolviste eso? es más no solamente no conocíamos a nadie por lo menos OnSwipe es una red de publicidad teníamos que conocer a los medios y a las marcas grandes marcas y grandes medios y mi equipo estaba acá y yo también venía acá bastante es más la primera versión de OnSwipe era una tecnología para iPad el navegador apenas había nacido el iPad la habían lanzado el iPad todavía no estaba disponible en México entonces con un solo iPad mi cofundador en Miami y el líder de ingeniería aquí en Guadalajara Armando Sosa que todavía sigue acá un genio Jason mi cofounder en Skype Armando programando y mi socio por Skype mostrándole el resultado de su programación dándole vueltas y todo eso entonces teníamos pocos recursos poco tiempo cero contactos y la manera que nosotros llegamos al New York Times American Express a las grandes marcas y grandes medios de Estados Unidos fue mucho más fácil que mi esfuerzo llegando a medios en América Latina hay medios importantes en México muy grandes que yo me reuní con ellos como 3, 4 veces ya llevo 6 años esperando respuesta me reuní con el New York Times una sola reunión 45 minutos y en esa reunión nos dijeron listo queremos usar tu tecnología podemos empezar en dos semanas tienen un servidor de publicidad y nosotros si llegamos a la reunión hey Armando sabes que es un servidor de publicidad lo puedes programar pues no sé pero si lo programo fue rapidísimo y para llegar a esa reunión yo no tuve que ser el hijo de nadie tener el apellido de no sé quién mandé un email así en blanco hey estoy haciendo tal cosa bueno dos cosas uno la prensa había escrito acerca de mi producto o sea ya me conocían y me llamaban y dos el New York Times American Express Ugly Coca-Cola Pepsi todos en Estados Unidos tienen un ejecutivo que le pagan por lo menos 300 mil dólares al año cuya única labor todo el día todos los días es reunirse con emprendedores porque su puesto depende de que la competencia no sea no sea el primero en hacer una campaña con Snapchat no sea el primero en hacer una campaña con Twitter si la competencia les gana ellos pierden su puesto o sea como así que te estoy pagando para que seas innovador y no me trajiste ese emprendedor es más tienen presupuestos ellos se pueden gastar cientos de miles de dólares como presupuesto experimental en tus startups en América Latina yo tendría que ser primo de alguien familiar de alguien para que me presenten tener tres cenas cinco comidas para por fin llegar al primer comité de cuatro comités entonces es mucho más fácil llegar a esos clientes en Estados Unidos genial ahora Edgar otra pregunta soy emprendedor me has dicho que tengo que lanzar en Estados Unidos porque allá me van a dar más dinero ya leí un artículo de Andrés Barreto que dice que mejor lanzar allá que es más fácil tener los contactos allá solamente con un email pero a mí el inglés se me hace difícil ¿qué hago? bueno pues para iniciar cuando yo llegué a los Estados Unidos también tenía siete años no sabía nada de inglés entonces no creo que eso debe ser un obstáculo porque me tocó pues a la dura aprenderlo y creo que ese es el mejor consejo uno como meterse a la piscina y aprender inmediatamente o sea submerge yourself en ese ambiente ¿cierto? si no lo sabes lo que tienes que primero hacer es perder el miedo o sea yo llegué a los Estados Unidos y no usaba ninguna palabra de inglés me tocaba todo con el diccionario y ahora ya después estudié francés alemán árabe y mandarín entonces no dejé que ese obstáculo me impidiera para seguir progresando y no creo que es un obstáculo que algún emprendedor debe dejar que pues que lo pare de los planes entonces por ejemplo si tú estás tratando de construir tu base de datos para hacer relaciones públicas en los Estados Unidos pues no importa te haces tu tu comunicado tu correo tu pitch en español o sea ya muy fácil yo tenía era un diccionario chiquito ahora Google Translate lo traduces y búscate a un amigo que te lo pueda revisar o sea y si no en el internet hay varias personas en el extranjero que quieren aprender español y tú te puedes hacer una conexión con ellos para aprender y practicar tu inglés entonces tú te lo pasas y dices me puedes hacer un favor me revisas este correo y ahí tú lo mandas cierto y he conocido personas o sea familiares que se han conocido desde Colombia con Alemania conocieron su partner se casaron ni ella hablaba alemán ni él hablaba español se consiguieron a una persona intermediaria que les traducía todas las cartas de amor y todo y así mi tía se casó con Alemania y lleva más de 35 años casados entonces lo mismo lo puedes hacer como emprendedor te consigues a alguien que te ayude va a ser un poco más difícil pero pues nada en la vida es fácil y más al emprender entonces ahí ya tus correos los traduces y no perder el miedo o sea tú piensas que si alguien no sabe español en Estados Unidos también les va a dar pena porque ellos no hablan tu idioma incluso cuando uno está allá también muchas personas dicen que pena que yo no le pueda entender y no es como sentirse ofendido de que tú no sabes el idioma porque pues estamos en un mundo global y no todo el mundo nace sabiendo todos los idiomas entonces ahí sí pues con mucho empuje pero Andrés tú me estabas contando una anécdota de un emprendedor que aprendió inglés como en un mes en cuatro semanas tenemos un emprendedor que se graduó en la fundación de CodeRise donde enseñamos a programar que Jessica lidera era adolescente cuando se graduó y creó la primera empresa pues no funcionó la segunda levantó inversión de nosotros y tenía una un pitch con inversionistas internacionales que venían de Asia de Europa de Estados Unidos a la ciudad donde él vive a Medellín y le dieron la oportunidad de presentar su empresa que es espectacular work it vayan el único detalle es que el pitch tenía que ser en inglés y él no sabía inglés en cuatro semanas aprendió o sea buscando extranjeros que trabajan en el co-working acosando a Jessica a Edgar los obligaba ayúdame a practicar como si dice esto en inglés se memorizó su pitch y las preguntas y aprendió inglés en cuatro semanas para hacer ese pitch si es difícil pero para mí es mucho más fácil yo volverme bilingüe y vender en Estados Unidos que yo volverme el sobrino de Carlos Slim cuál es más difícil ¿verdad? entonces los retos que conlleva América Latina son mucho más grandes que tecnología y idioma o una visa o sea los retos aquí son corrupción monopolios oligopolios falta de infraestructura falta de bancarización cosas que se deben resolver pero no es responsabilidad de un emprendedor con un app resolver esos temas macroeconómicos que tiene nuestra región al inicio primero Estados Unidos luego Europa luego Asia llegas acá con miles de millones de dólares haces el lobbying necesario vas al sindicato necesario y cambias cambia la situación económica macroeconómica abres cuentas lo que sea necesario pero no antes no cuando te falta dinero y tiempo perfecto ahora otra pregunta que me surge que podrían decir los emprendedores en Estados Unidos hay mucha competencia que hago o sea ustedes me están pidiendo que yo vaya al mercado donde yo tengo más competencia que hago si en Estados Unidos hay más competencia y yo fácilmente si digamos fuera a abrir un restaurante lo podría abrir en Manhattan donde hay muchos restaurantes y mucha gente y mucha competencia o podría abrir un restaurante en el Polo Sur donde hay menos competencia pero no significa que yo voy a abrir un restaurante en el Polo Sur hay una razón por la cual hay tanta competencia en Estados Unidos y es porque allá hay más personas con más dinero que te lo entregan más rápido por ende más fácil empezar pero cuando los creadores de redes sociales empezaron a crear sus redes sociales ya había competencia cuando Facebook empezó existía MySpace High Five High Five aquí creo que son muy jóvenes ¿a quién quien usó High Five? ¿quién usó High Five acá? Ah no ven ah ven mira si 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 Millennial ICQ ICQ ahí ya se dieron cuenta los no Millennial bueno no mentiras IRC IRC ya ah bien bueno cuando Facebook se creó MySpace ya existía ¿qué hizo Facebook para ganarle MySpace? un producto que hacía algo más pequeño mucho mejor ¿qué hizo Instagram? para hacer una amenaza para Facebook algo que hacía menos mucho mejor Instagram no tiene para eventos no tiene para chats no tiene para no sé Facebook hace rato no usó Facebook ¿qué tiene Facebook? juegos no tiene nada de eso era solamente las fotos y un filtro ¿qué hizo WhatsApp para amenazar a Facebook? tanto que Facebook pagó 19 mil millones de dólares para garantizar que fueran relevantes por los próximos cinco años hizo algo mucho más pequeño mucho mejor entonces la manera que tú le ganas a cualquier grande es haciendo menos mucho mejor y mejor es tener el mejor producto más rápido que el resto y la única manera que tú creas el mejor producto más rápido que el resto es con los mejores ingenieros y donde sobran ingenieros comparado a Silicon Valley es México la fuente número uno de talento para Silicon Valley es México luego Texas Florida y Nueva York creo en ese orden entonces es mucho más fácil competirle a un grande en Estados Unidos con el equipo de ingeniería acá que intentar hacer un clon de allá para acá que es súper válido y la gente está muy bien que lo hagan y el sacrificio y el masoquismo de hacerlo genial pero va a tomar más tiempo más dinero hacer menos si lo hacen de esa manera entonces si hay competencia pero es fácil ganarles bueno mi última pregunta Edgar listo me decidí me voy para Estados Unidos a lanzar yo no tengo dinero ¿qué hago? pues tienes que empezar desde el inicio armando tu base también así como base de datos para PR armas tu base de datos para clientes potenciales ¿cierto? si eres una empresa que le estás vendiendo a otras empresas entonces empiezas a construir tu pipeline y eso lo puedes hacer desde acá o sea la idea no es irte a los Estados Unidos y desde allá sentarte una semana ponerte a pensar ¿cómo arranco? ¿qué es lo que debo hacer? sino que tú empiezas a hacer tu lista de contactos buscas por ejemplo si le quiero vender a ciertas empresas de telecomunicaciones o algunas empresas digamos de consumer products entonces tú haces tu lista y busca las personas indicadas sean los directores en esas empresas y los empiezas a contactar entonces lo que recomendamos es hacer un pipeline donde tienes diferentes etapas y lo puedes hacer en un google sheet o en un excel pones tus prospects o sea todas las oportunidades contactos potenciales que puedes tener para venderles tu producto o tu servicio y de ahí los vas contactando ¿cierto? los pasas después a otra etapa de contacto inicial y ahí le vas haciendo seguimiento ¿cierto? si le vas a mandar una propuesta si primero le haces un pitch de ahí lo pasas a los que quieres enviar una propuesta le haces seguimiento porque lo importante no es nomás mandarle un correo y decir que nunca me respondieron o sea yo cuando busqué mi primera práctica en primer año de bachillerato me decían que era imposible tener una práctica porque apenas había hecho un año en el bachillerato y me puse a buscar contactos de bancos de Miami llame llame mandando correos y así recibí cinco ofertas como freshman para una práctica entonces lo mismo puede hacerlos con la venta le haces seguimiento hasta que ellos te respondan y ya cuando llegues al punto de que vas a negociar ahí si pues arrancas y ahí tú le pides a cualquier persona pues también dinero o sea tus ahorros tus familiares y ya tú tienes algo más presentable que decirme me voy a Estados Unidos a Nueva York a lanzar mi producto pero no tengo ningún contacto no tengo ningún cliente ya teniendo tu lista la gente se empieza a emocionar más y dices bueno si vas a reunirte con cinco personas así sea en dos días pues tú le sacas el provecho máximo en esos dos días te quedas en hostales comes lo más barato que encuentres pero arrancas y te enfocas a reunirte con esas personas entonces y además de clientes como yo le llego a inversionistas en Estados Unidos porque ya me imagino que según lo que he escuchado en todas sus charlas y todo lo que hemos hablado que es inclusive más fácil levantar dinero en Estados Unidos que aquí en México como yo levanto dinero en Estados Unidos bueno correcto es mucho más fácil porque es más rápido llegar a un inversionista de Estados Unidos y que pueda hacer una decisión más rápida así como dijo Andrés le pasó a él pues por exigencia propia porque tú lo mismo que hacías con relaciones públicas con clientes potenciales le tienes que hacer ese pitch a los inversionistas cierto lo mismo o sea al menos que sea un family office una familia que la información no esté pues publicada en el internet te busca los mismos fondos de capital privado en el internet los buscas en LinkedIn existe también angel.co y empiezas a contactarlos y a mandarles tu pitch la idea no es mandarle un pitch de 40 páginas máximo 10 o sea digamos 8 slides tu problema tu solución los features y los próximos pasos y qué es lo que estás buscando siempre es clave decirles qué es lo que tú estás buscando sea una inversión mínima por qué porcentaje o para lanzar y así entonces ellos saben qué es lo que tú realmente quieres y haces lo mismo tu pipeline de inversionista le mandas correos los llamas y de un café lo bueno es que tú te puedes reunir con cualquier inversionista por un café y lo importante es no siempre pedir desde el inicio plata cierto aunque eso es lo que tú quieres para lanzar o para seguir creciendo no se le puede ver la angurria en los ojos tienen que bajar un poquito ya saben iniciar es con pidiendo pues los consejos ya con el consejo lo que recibes después también es la inversión si tú arrancas con una inversión puedes recibir un inversionista que no conozca nada del tema del sector de tu industria y en realidad no sea productivo entonces tú arrancas haciendo como esa relación con el inversionista y ahí lo vas fidelizando como un cliente haciendo esa relación y ya tú le presentas el page ahora chicos si ustedes nos han aclarado que es más fácil lanzar en Estados Unidos porque hay tantos emprendedores que deciden quedarse crear un producto de Guadalajara para Guadalajara o de Guadalajara para México o de Antigua ADF Ciudad de México ¿cómo se llama ahora? Ciudad de México CDMX para solamente Centroamérica porque hay tanto miedo en irse a Estados Unidos Andrés Es una buena pregunta todavía no tengo respuesta sobre todo para emprendedores en México o sea yo lo entiendo de un emprendedor en Paraguay en Uruguay en Chile en Argentina es lejos pero está aquí no más o sea el mercado más rentable del planeta está una hora a un par de horas en camión si es que es muy caro yo sé que es caro ir a Buenos Aires a Nueva York pero alquilar un carro o irse en camión a San Antonio es súper barato entonces me lleva a dos conclusiones masoquismo o ignorancia masoquismo digamos agreguemos el altruismo también que por amor al arte por ayudar la lucha no me importa el dinero creemos un medio para emprendedores en América Latina enseñemos a niños a programar hagamos una agencia de relaciones públicas para cambiar la cultura eso es masoquismo y altruismo y es lo que hacemos nosotros y está bien cuando tú eres consciente que es la manera más difícil de hacer menos dinero en más tiempo y ese es masoquismo y altruismo y es válido y lo otro es la única respuesta que yo tengo es ignorancia en el sentido de que creen se cree que es mas fácil lanzar en el mercado local aunque está toda la evidencia para demostrar lo contrario pero no no se todavía no estoy seguro de pronto se lo pregunto a ustedes a ver si me ayudan a entender eso alguna opinión yo creo que también que la la razón es el miedo el miedo de lo desconocido y el miedo de fracasar cierto porque uno siempre se siente como en su comfort zone si estas aquí en México o estas en Colombia y dice bueno yo conozco a mi gente conozco a las empresas conozco a los usuarios porque son de la misma cultura pero de esa oportunidad así como hablaba Jessica de la competencia en el exterior de eso es que surge la oportunidad y no tenerle miedo a lo desconocido que si fracasas si tu te das una vez no te fue bien con inversionistas con clientes o con medios pues tu regresas y de ese firme que recibes ya mejoras para tu mejorar tu producto tu propuesta de valor porque pues no debes tampoco ir a competir con los grandes con una misma cosa que ya exista ya y si no tienes una propuesta de valor tienes que ir con un factor que te haga diferente y perderle ese miedo o sea yo me regresé a Colombia después de 20 años todo el mundo en mi familia me decía que porque iba a regresar a Colombia después de todo lo que había pasado todo lo que uno escucha y yo no le tenía miedo yo dije si yo fui al medio oriente no conocía a nadie trabajaba con sauditas una cultura completamente diferente un mundo diferente ya le perdí el miedo porque no regreso pues a mis raíces de mi cultura entonces yo creo que lo primero es perderle ese miedo para que así puedas fracasar pero tu regresas y mejorar y todo si no fracasas no vas a saber en qué mejorar bueno chicos ahora vamos a abrir para que ustedes hagan preguntas me levantan la mano y me dicen acá si quieres ven yo me pongo por aquí que tal Andrés tengo una pregunta tú como sabes cuando una idea es buena ya que tienes varios emprendimientos y demás en qué factores te fijas para saber que tu idea va a tener éxito te voy a responder como emprendedor y ahora como inversionista también como emprendedor yo defino si la idea es buena cuando es algo que yo quiero que exista o yo voy a usar sea exitoso o no o sea en el caso de OnSwipe era un plugin de WordPress para que pulso social mi blog se viera bien así no hubiera hecho dinero así la empresa hubiera fracasado no hubiera levantado dinero por lo menos pulso social se iba a ver bien en iPad eso para mí es lo único necesario para yo como emprendedor decir que es una buena idea es algo resuelve un problema que yo quiero que exista así yo sea el único cliente eso es lo que me motiva a mí como emprendedor como inversionista yo soy pésimo juzgando ideas si a mí los fundadores de Twitter en el 2007 me hubieran dicho mira Andrés yo voy a crear una red social donde las personas van a decir públicamente menos de 140 caracteres que están pensando yo probablemente les hubiera dicho que estupidez es otra cosa entonces yo pare de juzgar ideas y en vez de juzgar ideas lo que yo veo son tres factores antes de invertir uno que el emprendedor esté resolviendo un problema propio o sea que no haya voy a crear una tecnología porque es cool y después veo quién me la compra sino sea algo que ellos serían su primer cliente que sean capaces de hacer esa realidad o sea que ya exista un producto no que necesiten mi dinero para hacerlo realidad sino necesitan mi dinero para ser más exitosos y tercero que tengan una tasa de crecimiento exponencial en Estados Unidos esa última hace que yo delegue ser juez de si es buena idea o no al mercado el mercado con la tasa de crecimiento me define a mí si es bueno o no yo no juzgo que soy malísimo en eso otra pregunta ¿qué tal? buenas noches soy Manuel Poiré tengo una pregunta por ejemplo si yo emprendo en Estados Unidos o ya sea Asia u otro o en otra parte ¿cómo sé o cómo aprendo más rápido qué es legal qué no es legal porque conozco aquí mi cultura conozco México pero cómo sé que una una startup que yo estoy creando ese producto o ese servicio o la manera en que se hace corresponde a algo ilegal en ese país que sí ¿cómo sabes cómo puede ser legal o ilegal en el país? te escuché para que sea más rápido porque sí puede emprender en Estados Unidos ¿no? puede emprender en Estados Unidos como ustedes dicen más rápido pero puede ser que sea diferente a México sea diferente a Colombia sea diferente a otra parte ¿sí me explico? o no correcto puede ser completamente diferente pues al mercado local ¿cierto? pero entonces en la parte legal sería pues asesorarte con unos bueno si hacer uno ya creo que sabes si algo es ilegal acá lo más probable es que sea legal también en Estados Unidos ¿cierto? entonces ahí está el primer paso los calificas ya con este allá pues la idea también sería tú dar igual por internet también con abogados porque no hay no necesariamente hay abogados que cobran desde el principio ¿cierto? porque en Estados Unidos te pueden dar es como sugerencias o recomendaciones no ampliar tu caso y decirle es que quiero lanzar tal cosa en tanto tiempo pero tú dices que tienes potencialmente lanzar esto en Estados Unidos y ahí te puedes o sea empiezas a recibir asesorías de diferentes personas legales en esa parte o sea no sé si digamos en Colombia tú vas con una pregunta y desde el inicio el abogado te cobra en Estados Unidos no necesariamente siempre pasa así entonces empieza a buscar tu asesorías un poco gratis pero pues yo creo que Andrés también tiene con Groove Shark más experiencia en esa parte legal o sea Bene te digo que no hace no mentiras este no sí yo creo que lo que Edgar dijo si es legal en México es legal en Estados Unidos y viceversa si es ilegal acá es ilegal allá exacto y está Wikipedia así arma el caso la defensa de Groove Shark puro de Wikipedia no mentiras tenemos una firma pero si no Google Wikipedia y como dijo Edgar las firmas de abogados en Estados Unidos saben que si te cobran hoy no tienen cliente mañana entonces son como inversionistas ellos tienen un portafolio de empresas donde les cobran cuando levanten dinero o luego o sea un par de meses más entonces es un beneficio también incorporarse en Estados Unidos no requiere que ni sea ciudadano ni residente ni siquiera que viajes a Estados Unidos lo puedes hacer por internet constituir constituir una empresa que yo constituí aquí en México me tomó como mes y medio dos meses me tocó pagarle mil dólares al notario y rogarle por favor toma mi dinero son mil dólares por favor ayúdame crea la empresa constituir la empresa en Estados Unidos a mi ahora me toma 15 minutos y 150 dólares sin abogados si quieres un servicio full service hay una empresa que se llama Stripe tiene un producto que se llama Atlas y son como un concierge VIP te dan abogados cuentas bancarias todo instantáneamente vale como 250 dólares más barato que constituir una empresa acá gracias hola buenas noches para preguntarte ¿cómo consideras que podrían afectar los resultados de las elecciones en noviembre en Estados Unidos a las startups que quisieran lanzar allá? ¿qué pasa si Trump gana? ¿cómo? pues primero que todo no creo que vaya a ganar si es lo que decía pero yo creo que impactaría en el sentido de que pueden estar un poco más cerrados ciertas personas a las ideas del extranjero ¿cierto? pero como hablamos antes hay mucha competencia y lo bueno de eso es que hay muchos clientes potenciales muchos usuarios que no están de acuerdo con esa persona si va a ganar en Estados Unidos ¿cierto? o sea entonces tú no le vas a estar vendiendo solo a Trump o solo a los republicanos que lo apoyan o al grupo de ellos ¿cierto? tienes millones de personas más que les quieren sacar provecho de lo que tú quieras lanzar yo creo que hasta lo mejor puede ser un poco más beneficioso y más positivo porque si no todo el mundo está de acuerdo aunque él gane hay gente que quiere ver otras oportunidades y digamos otras ideas y siempre eso o sea de un problema ¿cierto? o un fracaso también puede surgir muchas oportunidades entonces pueden abrirle más campo digamos a asociaciones o personas que apoyen el emprendimiento aunque él está cierto partido político cerrado como inmigración o a personas del extranjero hay muchas personas que lo van a contradecir y van a apoyar lo opuesto entonces de eso es que se puede yo creo que unir más la gente y apoyar todas las ideas de afuera y dando muchas más oportunidades pues para startups para clientes potenciales o sea porque gane él no creo que todos vayan a decir sí o sea yo no voto por él y hay muchas personas que no lo apoyan también entonces depende pero no no es que de inmediatamente te vayan a cerrar la puerta a una startup digamos de México si tú quieres lanzar ¿cierto? o de Colombia o de Colombia lo mismo pasa en cualquier país ¿cierto? lo político no siempre puede ponerle un poco más difícil cierta legislación para entrar al país o algo así pero para el producto no creo que pues que lo que marchito que rechace una oportunidad así bueno yo creo que lo malo es que se va a ir la mitad del país de Estados Unidos entonces ya no vamos a tener mercado pero yo creo que en el peor de los casos si hay algo que no depende de tratados de libre comercio que es lo que quiere eliminar Trump y menos mal Bernie Sanders ya no quedó pero todo el mundo apoya a Bernie pero él quería eliminar los tratados de libre comercio lo cual causaría más pobreza lo cual causa más migración que lo que no quieren hay un producto que no depende de tratados de libre comercio hay un producto que no importa que tan alto sea la pared y son productos digitales es el único producto que no pasa por aduanas y es el que más dinero genera entonces nosotros no estamos promoviendo que vayan a vivir a Estados Unidos creen se vuelvan allá inmigrantes ciudadanos residentes no vendan allá sacan el dinero de allá tienen el equipo de ingeniería acá y los empleos se generan acá y la riqueza se genera acá y lo traen acá nosotros exportamos todo porque no exportamos productos digitales también aquí hay otra pregunta bueno de cuánto tiempo de alguna manera sufres al momento de que tu empresa se está desarrollando y y cuando la la empresa no no va bien cuándo es bueno retirarse te entendí la segunda parte cuando la empresa no va bien cuándo es bueno retirarse cuál fue la primera que cuánto tiempo uno sufre creando una empresa en el desarrollo de la empresa cuánto tiempo uno sufre el 100% 120 yo diría sí a ver en un startup un emprendimiento casi siempre todo va mal o sea que es sufrimiento constante cuando no es una crisis es otra y no paran entonces son solamente en casos excepcionales que hiciste algo bien y te fue bien y fue una maravilla como por un día porque el otro día ya hay otra crisis entonces siempre va mal pero es divertido esto del masoquismo y la adrenalina ¿en qué momento uno debe ya de retirarse si va mal? el momento donde uno debe rendirse es cuando uno ya pierde la motivación ya el resolver ese problema no te apasiona lo que había comentado antes de cómo yo sé si algo es una buena idea es aunque yo no haga dinero ese producto tiene que existir esa solución tiene que existir entonces yo no me voy a rendir nunca pero si ya perdiste en la motivación no importa que la empresa vaya bien si ya perdiste en la motivación es hora de hacer otra cosa y no me acuerdo quién dice esto bueno alguien muy inteligente dijo que el único momento que una startup o una empresa fracasa es cuando el emprendedor se rinde y es verdad no es cuando se acaban los clientes o la inversión o el dinero no es cuando el emprendedor se rinde y nosotros tenemos hemos trabajado con emprendedores que no se rinden o sea son masoquistas les dan duro sufren y no se rinden es increíble hasta yo le digo como inversionista mira ya para de sufrir toma un descanso no siguen y eso pues me gusta mucho aquí ellos están primero y ya luego la última esta hola que tal mi pregunta va dirigida para saber más o menos como podríamos hacer para medir la viabilidad comercial de un producto con el fin de posicionarlo en este caso en Estados Unidos y como o sea que estrategias utilizaríamos para poder validarlo a distancia estando desde acá para la parte de que tan viable comercial es el producto tú puedes iniciar tienes que hacer una segmentación de mercado cierto no dices que hay ciertos millones de personas en Estados Unidos y todos los van a utilizar cierto tú empiezas como a never done a definir más ese mercado todos los posibles clientes después cuáles clientes son potenciales y terminas cuál es tu qué porcentaje de esos clientes es el mercado objetivo cierto entonces también identificando la competencia la idea no es enfocarte que si hay muchos competidores mucha competencia pues no vas a entrar al mercado pero tú dices si hay otras personas otras empresas que hagan algo que afecte el sector o la industria en la que tú quieres entrar los consideras y tú dices bueno es un estimado qué porcentaje yo puedo alcanzar de este mercado cierto o sea si es ellos cada uno tiene un 10% tú definís qué porcentaje tú crees que puedes alcanzar y ya te enfocas en ese porcentaje y también la idea es con base a eso empiezas a investigar también cuáles son los clientes potenciales y puedes hacer así como hablamos de los abogados tú puedes conseguir retroalimentación gratuita cierto si estás enfocando digamos tenemos una empresa que trabaja en utilities y se le está vendiendo un cliente que trabaje que también es de producto de aceite o de gas tú le empiezas a mandar información de tu producto para que te digan pues si les interesa o no si tú mandas a 100 personas y nadie te responde pues o que no les estás haciendo seguimiento correcto o que en realidad no les interese entonces tú en tu page ahí lo vas adaptando y puede que lo más probable es que te respondan diciendo no estoy interesado ahora o estamos buscando tal cosa si están buscando tal cosa entonces tú ya empiezas a usar eso para decir bueno qué tan viable es en realidad cuando yo vaya a lanzar y a venderlo cierto entonces todavía no la has lanzado pero esta tarde buscar toda esa inside information en diferentes partes y la segunda parte era ¿cómo mido que lo están utilizando? ¿qué estrategias podría utilizar para pues validarlo a distancia? o sea si estoy ya desde acá poder validarlo allá bueno algo para responder a esa pregunta y de pronto hacer un poquito de énfasis que no es claro hasta que comparas hacer negocios en América Latina versus Estados Unidos me imagino yo que la razón por la cual tú me preguntas ¿cómo validas a distancia? es porque hacer negocios en México requiere que tú veas a la persona de que pases por una secretaria te hacen esperar llegan tarde o a propósito para mostrarte que son más poderosos te hacen esperar una reunión de dos tres horas una comida dos porque aquí las comidas duran tres horas y luego de mucho tiempo ya validaste que lo querían en Estados Unidos no en Estados Unidos no te quieren ver la cara no quieren que tú vayas a su oficina quieren hacer una primero por email que tú les dé la oferta de valor y ellos te hagan todas las preguntas y respondas todo por email son muy eficientes con el tiempo listo ya respondiste todo por email ahora sí podemos hacer la llamada de 10 minutos o 5 minutos a veces llamada de 10 minutos últimas preguntas ya listo te gustó ok ahora sí hacemos la reunión formal de media hora para firmar el contrato entonces casi todo ah no es más el contrato no se firma presencialmente no 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 media hora como para hacer la formalidad listo vamos a trabajar juntos últimas preguntas últimos puntos de negociación ya estamos de acuerdo ok yo saco mi iPhone pongo tu email y te llega el contrato y ahí en el email dices ok firmo y ya no tienes que de por sí estar físicamente ahí siempre no quieren que tú estés ahí porque eso quita mucho tiempo yo en Nueva York hacía a ver una reunión de 20 minutos cada hora o sea que hacía 8 reuniones al día en América Latina suerte si hago 2 al día entonces el concepto de vender remoto es normal así es como se hacen los negocios y así se valida remoto listo bueno pues ya la última pregunta hola qué tal buenas noches oye qué tan viable ves que por ejemplo tú bueno tienes un producto tecnológico y vaya así si lo vendas a los grandes dígase no sé por ejemplo Facebook o Google bueno sabemos que son pocos los casos que se han dado así por ejemplo el caso de WhatsApp que alguien lo inventó fue ahí y lo vendió y se lo compró a alguien grande pues a ver si te es que el audio está pésimo aquí porque yo no tengo los speakers la probabilidad de que Facebook y Google te compren tu empresa ah ok muy alta es más nosotros venimos invirtiendo solamente hace 3 años y hemos tenido dos ventas que se volvieron IPO o sea que cotizaron en bolsa del comprador y una privada que todavía es privada pero la más reciente es hace 2 días 3 días Twilio que es una empresa de más de mil millones de dólares empezó a cotizar en bolsa hizo su IPO y le dio muy muy bien ellos antes de hacer su IPO adquirieron una empresa que se llama Othie Othie es una empresa que se graduó de Y Combinator hacen 2 Step Authentication o sea evita que te hackeen y habían levantado creo que 2.5 millones de dólares en 10 días en su última ronda de inversión en AngelList en total creo que habían levantado alrededor de 5 millones de dólares nosotros invertimos todos sus clientes están en Estados Unidos y el fundador y su equipo de ingeniería viven en Colombia todos cuando un cliente muy muy grande lo hackearon le mandó un email porque todo es por email al fundador le dijo hey necesito usar tu tecnología el fundador ven a mi oficina para ya firmar y usar tu tecnología el fundador dijo si no hay problema el fundador el CEO de la gran empresa no sabía que este emprendedor vivía en Bogotá pero no importa él se subió a un avión y viajó y aterrizó y hizo toda su venta ahí entonces esta es una empresa que fue adquirida relativamente recientemente y Twilio hizo IPO que es está en América Latina que vende en Estados Unidos y van a haber más cada vez más entonces Twilio en vez de mover todo el equipo a Silicon Valley creció su equipo en Colombia y no es soporte no es call center no es el trabajo que los gringos no quieren hacer no es el equipo core de seguridad de una empresa pública que hizo IPO hace unos días entonces es probable cada vez va a ocurrir más adquisición por tecnología y estrategia no solamente mercado y es mucho más fácil ese tipo de adquisiciones que las adquisiciones de clones porque después de Groupon que compró a Clan Descuento y otros clones locales la velocidad de adquisición por mercado en América Latina casi que bajó a cero creo que han habido dos en los últimos seis años entonces es más probable que una empresa de tecnología producto global sea adquirida que una que tropicaliza un producto al mercado local bueno chicos muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla slash panel yo sé que de seguro ustedes tienen más preguntas pueden atrapar a Andrés y a Etiar aquí al ladito cuando terminen entren a socialatomgroup.com para que aprendan más de todas las empresas en las que está invirtiendo Andrés y también si ustedes tienen un producto que cumple con los requisitos de inversión de que les comentó Andrés al inicio pues también pueden aplicar al a investment entonces no sé si gracias 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso, queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Visita el booth de History para más información y preinscribe tu idea en chat. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel.